Hoy es martes, los martes en Córdoba. Hoy por hoy, El Inquilino. Juan Bolaños, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es hoy, El Inquilino? Pues hoy no sé qué decirte, porque yo quería hacer un Inquilino de Navidad. ¿Y al final qué has traído? Pues al final me acordé de David Chase, que repetía una y otra vez que los sopranos no trataban de la mafia, que era una serie sobre la familia. Tanto la familia de sangre como la familia de los amigos. Así es, sí. Así que hoy vamos a oír las ovejas que pastan en la Ruzafilla, en frente de la casa de Juanjo Fernández. Juanjo, nuestro Juanjo, que mañana, por cierto, vendrá aquí a la sesión de libros. Exactamente, de su casa, justamente en frente de la Rotonda de Carrefour, por eso de la Navidad. Y vamos a escuchar a Felipe Ortega regalado leyendo un poema de su libro Yo lo hago así, por eso de la familia. ¿Lo escuchamos? Lo escuchamos. En Córdoba, hoy por hoy, El Inquilino. Qué guapo, las garcetas esas que vienen del osoto de las bolas frías al canal, vienen como escarbabichos. Están, llevan toda la mañana, sobrevolando. Un rey, ¿la ves ahí? Una vez le dije a mi padre que le quería, que le quería mucho, mucho. Luego, fue más fácil todo, y pude enamorarme de un hombre y tener un perro. El Inquilino. El Inquilino. El Inquilino. El Inquilino. El Inquilino. El Inquilino.